Allá va y en la provincia de Nibuena Allá va y en la provincia de Nibuena San Nicolás, Quillón, San Fabián, Ñiquen y el Carmen Oh, qué curaico y hueco, San Ignacio, Conyungar Oh, qué curaico y hueco, San Ignacio, Conyungar Y vamos cantando mi alma por toda esta tierra hermosa Donde abundan los guasos, allá va y en la buena cosa Donde abundan los guasos, allá va y en la buena cosa En Maracordillera, mi provincia es la primera